Ahora sí, quiero una huya fuerte, pero muy fuerte, para recibir al ensamble de tercer semestre... Ahora sí, quiero una huya fuerte, pero muy fuerte, para recibir al ensamble de tercer semestre acá con el maestro Jovan Muñoz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Enrique迢きhan en el bajo, muy pacéticos ¡Aceos! Y a Che del bajo ¡Gracias! 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 Con esta canción nos despedimos de esta fuequera. ¡Gracias! 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 Esta mujer me salvador me ha inspirado el corazón ¡Gracias! Por más que tanto olvidarla mi alma no da razón Mi corazón abrazado tu oído me ha abandonado A ver, a ver no sabes mentirme, mi amor por favor, ven mi miedo, no lo quiero ¡Gracias! 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 La Hora No me lo quiero equivocada Pero sé que estoy por eso que no me lo dejes Año se te hagan, no me caigas No me lo canto, no me lo digas No haces que me hagan, no te creo No te quiero, no te quiero Cero prevencia, o en mi conexión Coração de unir que no final Y esa no soy yo, oh no, oh no Pero si tu es la sala que se yo No me escuchas, oh oh Y me pongo a ver o no Pero mi condición de unir que no me No te adeis, pasas y se hagas No me caes, oh oh No me digas cuál es tu amor, no te quiero yo. Cases esperanzas, no te dio amor. Cases esperanzas, no te dio amor. No me digas cuál es tu amor, no te quiero yo. No me digas cuál es tu amor, no te quiero yo. No me digas cuál es tu amor. Cases esperanzas, no te dio amor. No me digas cuál es tu amor, no te quiero yo. ¡Bravo! ¡Gracias!